... Si pasas demasiado deprisa por la vida... ...te perderás los mejores paisajes... ...viajamos por nuestra provincia... ...disfrutando de nuestras gentes... ...de los rincones más especiales... ...de los pueblos... ...de los paisajes... ...¿queréis venir con nosotros? Enmarcado en el Valle del Tera... ...pertenece a la zona de Benavente y los Valles... ...lugar de visita de muchos peregrinos... ...porque es zona del Camino de Santiago... ...Mozárabe-Sanabrés... ...cuenta además con una villa tardorromana... ...de gran valor por sus mosaicos... ...creando un conjunto histórico y gastronómico... ...muy importante... ...Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción... ...Los Gigantes y Cabezudos... ...edificio de usos múltiples... ...el Río Tera... ...el Potro de Errar... ...Ermita de la Santísima Trinidad... ...el Puente Romano... ...bienvenidos a Camarzana de Tera... ...Francisco, alcalde de Camarzana de Tera... ...bueno, hablar de Camarzana de Tera como un pueblo... ...es un poco así porque es un pueblo grande... ...tenéis de todo... ...tenéis centro de salud... ...tenéis este edificio de usos múltiples... ...que es una maravilla... ...tenéis instituto... ...tenéis una playa fluvial... ...de todo... ...tenemos de todo... ...instituto, guardería, colegio... ...la playa fluvial... ...que es de lo mejor que hay en el río... ...Tera... ...buena gente... ...buena gente... ...buena gastronomía... ...buena gastronomía... ...y todo lo que puedes pedir... ...toda una serie de condimentos... ...que hacen de Camarzana de Tera... ...un pueblo bello... ...pues para mí sí... ...yo como alcalde, hombre... ...no voy a decir que no... ...pero es un pueblo... ...bonito... ...es un pueblo... ...eh... ...muy bien situado... ...para todo el turista que quiera venir... ...porque tenemos... ...comunicaciones por todos los... ...rincones, o sea que... ...y tenemos de todo... ...que le podemos ofrecer... ...estáis situados perfectísimamente... ...al lado del río Tera... ...qué importante es el río Tera... ...en Camarzana... ...es muy importante... ...es muy importante... ...es muy importante... ...para la agricultura... ...para la ganadería... ...para el turismo... ...para todo... ...¿por qué crees tú... ...que Camarzana es un pueblo bello... ...es uno de los pueblos más bellos de... ...Zamora y de Castilla y León? ...pues yo creo que por lo que... ...más o menos lo que hemos estado hablando... ...lo primero por la gente... ...que la gente es... ...es muy agradable... ...aquí se trata muy bien a la gente forastera... ...tenemos... ...una playa encantadora... ...tenemos unos paisajes... ...todo alrededor muy bonitos... ...el gancho... ...algo... ...en... ...es un soja... ...ceita... ...todo a la gente... ...el gancho... ...el gancho... Y estar en Camarzana es hablar de sus tradiciones. Una relativamente joven, pero no por ello se ha impuesto bastante, es la de los gigantes y cabezudos. Estamos con Herminio, su presidente, ¿qué tal? Muy bien, encantado de recibiros aquí con estas figuras que tenemos aquí mostradas. Unos gigantes y cabezudos que son ya algo muy típico en todas las fiestas, tanto en Camarzana como ya fuera de ellas, porque lo movís bastante. Claro, la verdad es que nosotros hemos creado la asociación con ese fin, con el fin de recuperar un poco, nosotros al principio teníamos solamente esos dos gigantes más pequeños y tres cabezudos, deteriorados y demás, entonces, al gustarnos este tema, lo que hemos hecho es crear la asociación y empezar a crear figuras nuevas, hacer salidas fuera de Camarzana, recuperarlos para las fiestas, en fin, dar a conocer Camarzana por toda la geografía española y Portugal. ¿Cuándo empezaron a asociarse los gigantes y cabezudos con las fiestas en Camarzana? Es una tradición relativamente reciente. Sí, bueno, los otros datos que tenemos nos consta que los dos primeros gigantes que tenía el pueblo datan de los años 68, 70, por ahí, pero solamente se utilizaban en eso, en las fiestas del día 15 de agosto y poquita cosa. Con el tiempo se fueron deteriorando e incluso se fueron como olvidando un poco, de tal manera que, claro, estas figuras cuestan un dinero, no se puede dejar que se estropeen porque luego recuperarlas es difícil. Lo que hicimos fue, nosotros como asociación, hacer eso, recuperarlos, unirlos a la fiesta ya directamente y a la vez participar en todos los encuentros que se desarrollan, sobre todo en la provincia de Zamora, que participamos en todos, y luego ya fuera de ella, pues, donde nos invitan, siempre hacíamos algún desplazamiento muy largo, el año pasado fuimos a Barcelona, este año posiblemente iremos cerca de Lisboa, en fin. Vamos, que los gigantes no solo están aquí, no solo están en Camarzana, también se mueven. No, se mueven a lo largo del año. ¿Cuáles son los personajes que forman estos gigantes? Bueno, allí tenemos, le llamamos el indio y la niña, esta es una pareja de campesinos para hacer un homenaje a la gente de nuestra tierra y una pareja de reyes, el rey y la reina. Estos ya han sido creados, estos cuatro ya han sido creados por nuestra asociación, a lo mismo que alguno de estos cabezudos, y bueno, tratas de darle un poco, dices, bueno, la pareja de campesinos, pues, al ser un pueblo eminentemente agrícola y tal, lo que hemos hecho, bueno, hacerle un homenaje a nuestros antepasados y que tengan ahí su representación. La verdad es que dan mucho colorido y son altos, son bastante altos. Es difícil cargar con ellos, es muy difícil meterse debajo y movernos. No, bueno, es más bien cuestión de equilibrio. Si mantienes el equilibrio, por el peso los llevas, pero el equilibrio cuando estás en pleno desfile y con el viento, que juega un papel importante, es donde más difícil se hace. ¿Cuándo son el día grande para que estos gigantes luzcan en la calle? Sí, aquí en Camarzana. Y en Camarzana la fiesta es el día 15 de agosto, es el día que tradicionalmente se han sacado hasta ahora, pero ya te digo, nosotros con ellos vamos a bastantes encuentros y Camarzana hoy hay muchas zonas en la geografía española que lo conocen por el grupo de gigantes, porque donde vamos, la verdad es que la gente queda contenta. Donde vais triunfáis. Damos la nota, por lo menos. Pues, Herminio, muchísimas gracias. A disfrutar de los gigantes. Eso lo esperamos. Los gigantes y los cabezudos. Exactamente. Los gigantes y los cabezudos. Los gigantes y los cabezudos. Estamos en la ermita de la Santísima Trinidad, una ermita que es un lugar de peregrinación, de hecho hay una rumería que es muy típica de Camarzana de Tela. Pues sí, se celebra el Día de la Santísima Trinidad, que este año me parece que es el día 10 de junio. Es decir, el domingo antes del Corpus Christi. El domingo antes del Corpus, siempre ha sido así. Y esta es la ermita que se fundó en 1692, de hecho hace unos años celebramos el tercer centenario, y me parece que ahora mismo la componen como 200 cofrades más o menos. ¿En qué consiste esta rumería? Pues esto es una cofradía que antiguamente solo podían entrar matrimonios, y a partir del año 90 o así ya dejaron entrar personas solteras también. Y el sistema es que cuando entra uno con frades la mayor ilusión es llegar a hacer la fiesta. Ser un poco el mayordomo. Entonces, cuando te toca, el mayordomo es el que hace la fiesta. Cuando coge el cetro es muy emocionante aquí en la ermita. Luego va a su casa, invita a todo el pueblo a las famosas avellanas y cacahuetes y eso. Que antiguamente solo eran los cofrades, pero ahora va todo el pueblo. Y es una romería muy bonita. Luego, la imagen que tenemos aquí, que precisamente no es la Santísima Trinidad, porque esa imagen, yo que tengo 65 años, no me acuerdo de verla. Si sé por referencias que desapareció, o la robaron, o la vendieron, algo pasó. Y entonces, ahora tenemos el Padre Eterno, que es más o menos lo que es la Santísima Trinidad también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta imagen, el sábado, o sea, el día 1 de mayo, se lleva en procesión al pueblo. Y se mantiene allí en la iglesia hasta la víspera de la fiesta de la Trinidad. Que vuelve a venir en procesión para acá. Y todo el pueblo viene y hace una romería aquí y todo el mundo en merienda. Todas las familias vienen. La cofradía siempre es una tradición, que regala pan, queso y vino le da a todo el mundo. Pero bueno, antiguamente solo se comía eso. Ahora todo el mundo trae sus empanadas. Es impresionante la merienda que se hace. Vamos, que es un motivo para estar todos juntos, para unirse y pasar un día. Eso es el sábado. Luego, el domingo, se dice aquí la misa, viene todo el pueblo. Este año nos ha comunicado el sacerdote que iba a venir el señor obispo. El lunes, que es el segundo día de la fiesta. Y que venía el obispo a decir la misa aquí, que nunca había, creo que nunca en la vida haya venido un obispo a decir aquí una misa. Y entonces, el lunes, que es el segundo día de la fiesta, pues es cuando aquí se intercambia, etc. El mayordomo que ha hecho la fiesta, se lo entrega al que le toca, por el siguiente. Al siguiente. Y es cuando va toda la gente en proceso hasta su casa. Y allí, pues todo el mundo, merienda tranquilamente y con mucha alegría. Es una muy íntima, decía, que no es una fiesta de juventud, de jorborio, como eso, ¿no? Pero es una fiesta muy íntima para los del pueblo, para las familias. De hecho, hay gente que viene a esta fiesta y no viene a la de agosto. Es una de las fiestas tradicionales, por lo que está diciendo, del pueblo. Tiene mucha tradición. Que se va contagiando, se va transmitiendo de generación a generación. Sí, además, gracias a Dios, pues todavía hay muchísimos cofrades. Y algunos, pues, a lo mejor no llegan ni a hacer la fiesta. Hay muchos. Van a haber tantos y, pues, me dicen. Andrés, cofrade de la romería de la Trinidad. Sí. ¿Qué supone para el pueblo, para Camarzana, ser cofrade de esta romería? ¿Qué supone esta romería? Bueno, pues, es un orgullo de una vez en la vida poder llegar a hacer la fiesta, ser mayordomo de la cofradía. Porque una cosa es ser cofrade y otra cosa es llegar a... Hay mucha gente que no puede llegar a serlo porque fallece o por mil circunstancias, enfermedades. Entonces, no, es un orgullo poder llegar a hacerla. ¿Tú has sido mayordomo? Pues sí, hace un año. Y supongo que eso es una emoción, o lo comentaba el alcalde. Claro, poder llegar a poder hacerla. No todo el mundo lo puede contar, que es la verdad, porque es así. Bueno, que es... En la vida hay enfermedades, hay 20.000 cosas que puedan surgir y... Bueno, es una fiesta muy importante para Camarzana porque también sirve un poco como punto de encuentro, para juntarse todo el pueblo y disfrutar. Disfrutar también aquí en... Unos días de fiesta, sí. Aquí junto a la ermita. Sí, sí. ¿Cómo son las fiestas aquí? Las fiestas de esa fiesta de la romería de la Trinidad. Bueno, esto es una especie de romería. Aquí se hacen... Vienen grupos de baile regionales para animar un poco el ambiente. O los zaineros, que normalmente son los que vienen para animar la fiesta. Bueno, y vemos aquí esta parte que está llena de mesas. Bueno, mesas que conoces porque las has hecho tú. Sí, sí, sí. Y que se ponen todas hasta arriba de gente de comida. Esos días está muy animados. Me imagino que ahora las vemos así, muy vacías, pero ese día está llena de tortillas, de jamón, de vino... Bueno, cada uno, que eso ya es, cada uno... Cada uno trae lo suyo. Lo que la cofradía así hace es darle el queso y el vino. Ajá. Es lo que normalmente hace. Ahora, si quieren cosas aparte, cada familia o tal, pues eso ya es cosa de cada familia. Habrá gente que nos estará viendo, yo también me incluyo, decir, dirá, cuánto me gustaría ir a la fiesta, a la rompería de la Santísima Trinidad en Camarzana. Podemos venir. El que quiera, esto está abierto al que quiera, no hay problema ninguno. O sea, es que... Sí, si viene mucha gente de fuera, no hay problema ninguno. Podemos venir a disfrutar con... A pasar un día aquí, no hay problema ninguno. A pasar un día aquí, no hay problema ninguno. Paco, venimos repitiendo la importancia del río Tera en Camarzana. No solo por la agricultura, la ganadería, sino también por el esparcimiento. Aquí estamos en la playa fluvial del río y es una auténtica maravilla. Pues sí que es verdad, sí. Sobre todo a nivel turístico podemos presumir de la mejor playa del río Tera. Sobre todo para la gente que viene de fuera, donde encuentra una pradera amplísima, aparcamientos para un montón de vehículos, un río que puedes beber el agua tranquilamente, el siringuito que funciona todo el año, o sea que para la gente el sitio es encantado. De hecho, en verano pues se llena. ¿Cuál es la temporada alta? Es decir, ¿cuándo viene la gente y va a disfrutar? Julio y agosto. Julio y agosto, sí. Julio y agosto que se llenará, me imagino que aquí casi será como venidor, ¿no? Sí. Será difícil hasta encontrar sitio donde dejar la toalla. Sobre todo en la pradera, porque a la gente le gusta mucho tomar el sol y como siempre está verde, disfruta, disfruta. El agua, pues buenísima, está un poco fresca. Es lo que te iba a decir, que cómo estaba el agua, si es de estas que tienes que entrar poco a poco, va fría. El agua hay que reconocer que no es que esté fría, fría, pero un poco fresca, sí. Una vez que estás dentro, pues te baña de maravilla. Pero es que no, eso es inevitable ya, desde que hicieron el último embalse a 10 kilómetros, pues el agua llega un poco fresca y no lo podemos evitar. Bueno, pero en verano se agradece que ya que te vas a bañar, pues pegarte un chapuzón y refrescarte. Es que también cuando hace calor, hace mucho calor. Exactamente, porque si metes donde está el agua súper caliente, tampoco te apetece mucho. Después de cuando hay mucho calor, refrescar, pues es una pasada. Bueno, viene mucha gente, has dicho, no solo viene gente de Camarzana, viene gente de fuera, viene gente también de la comarca. Viene gente de toda la comarca, sí, incluso de Zamora, pues vienen bastantes tiendas de campaña que se instalan aquí a primero de junio y hasta septiembre. Están aquí, o sea que hay una zona de acampada, tienen sus duchas, sus servicios y están como en casa. Vamos, que el Tera ofrece muchísimas posibilidades, entre ellas la de disfrutar del río, disfrutar de la naturaleza y poder venir acompañado o venir uno solo y poder pegarte un chapuzón en estos meses de verano, de calor, que sales fresco. En nosotros, desde Alimentamiento, lo que tratamos es de impulsar, sobre todo el turismo e intentar tener esto en las mejores condiciones posibles para que la gente venga y hable bien del pueblo. Y encima se benefician los negocios que hay, que no le viene mal. Música 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 Dora, estamos en la iglesia de Camarzana de Tera. ¿Cómo se llama esta iglesia? A Nuestra Señora de la Asunción. Nuestra Señora de la Asunción. ¿Hay devoción? Mucha, mucha, mucha. Mucha devoción. ¿Es la patrona de Camarzana? Es la patrona de Camarzana, sí. ¿Cuándo son las fiestas de Camarzana de Tera? Bueno, la fiesta es el día 15. El día 15 de agosto. El día 15 de agosto, pero días antes hay muchas actividades, muchas cosas. Música Nuestra Señora de la Asunción, que es la imagen que tenemos, la imagen de la patrona de Camarzana. Es muy venerada en Camarzana. ¿Cómo son las fiestas en la iglesia? ¿Viene mucha gente? Sí, sí, viene, sí. Bueno, ¿cuál es su labor aquí dentro de la iglesia? Pues colaboro en lo que puedo. Coloco las flores, venimos a cantar, ensayamos cuando tenemos que ensayar, damos catequesis a los niños. Música 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 Estamos en un sitio importante. Desde el que se ve, podemos disfrutar de este magnífico paisaje y podemos contemplar todo el pueblo, todo Camarzana de Tera. Estamos en el Castro. Sí, aparte de Camarzana, desde aquí podemos divisar un montón de pueblos como son Santibáñez de Tera, Santa Croya, Santa Marta, Pumarejo, Melgar, Calzadilla y Olleros de Tera. Música Música De muchos rincones en Camarzana nos encontramos vestigios de que ha sido un asentamiento que lleva muchísimo tiempo a lo largo de la historia. Música Uno de esos detalles es este potro, ¿no? Pues sí. Este, vamos a ver, exactamente para qué servía un potro. Pues esto como antiguo, vamos, hasta hace pocos años Camarzana era un pueblo completamente agrícola y canadero. Entonces esto se utilizaba cuando no había tractores, que todo el mundo tenía vacas para labrar el campo, para ponerle las, para calzarlas, digamos. Ah, ¿sí? O sea... Allá las caballerías. Entonces el sistema era, metían por esta parte, esto se quitaba, entraba la vaca por aquí, esto se saltaba. Y luego faltan las vacas. Exactamente. Y entonces, esto se suelta, ¿no? Sí, se suelta por ahí, ahí queda la vaca encajada de alguna manera. Con esto, la vaca le daba esparadata y la vaca quedaba suspendida. Anda. O sea, esto era como un taller, ¿no? Cuando ibas el coche y tapas las ruedas que quedas en la... No era del todo, pero de manera que entonces al quedar ya semesespendida, pues nunca daba coces, que se dice. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces le ponían, esto es la de las vacas y esto de los caballos. Sí, sí. O sea, que servía para herrar no solo a las vacas, sino también a los caballos. A los caballos, sí, sí. Tenemos las distintas herraduras. Por lo tanto, Camarzana siempre ha sido también un pueblo... Totalmente agrícola. Agrícola y ganadero. Sí, sí, y ganadero. Tenemos la ventaja de que el agua viene por su peso del río Tera. Sí. Entonces toda la vega, que es de aquí para allá, pues se llega con... Con las aguas del río Tera. Con las aguas sin necesidad de bombear ni nada, porque vienen por su peso. Muy importante en Camarzana el río, de hecho, hasta en el nombre. En el nombre del pueblo es Camarzana de Tera. Sí. ¿Qué significa el Tera para el pueblo? Pues toda riqueza, prácticamente. Yo creo que la riqueza de Camarzana siempre ha sido fundamentalmente el agua. Porque tener una vega tan extensa, bueno, no es que sea muy extensa, ¿no? Pero tan rica y nunca necesidad de agua, eso no es pago con dinero. Claro, claro. Eso es lo que convierte las tierras en fértiles y lo que hace que el pueblo... Si la tierra es buena y el agua nunca te falta, pues siempre vivió del campo. Ahora ya no, ahora hay pocos labradores y entre pocos se lo cultivan todo, pero bueno, la vida ha cambiado y... Es distinto. Es distinto. Pero bueno, Camarzana sigue siendo un pueblo grande. Sí, Camarzana, gracias a Dios, tenemos todos los servicios básicos y no tenemos que envidiar a nadie. Solo echamos en falta alguna fábrica para crear puestos de trabajo y que la gente no tuviera ninguna necesidad de salir para afuera del pueblo. Ojalá, ojalá, ¿verdad? Eso sería lo importante. Pero ojalá llegase a Camarzana y a toda la provincia, la verdad. Sí, porque hay que reconocer que ya del campo no se puede vivir porque aquí las tensiones son pequeñas, entonces no es como hace 40 años que todo el pueblo vivía del campo, ahora ya no. Entonces sería muy necesario. De hecho tenemos el polígono industrial y sí que hemos vendido las parcelas todas, pero que solo la fábrica de aguardiente de panizo es la única que se ha instalado allí de momento. Otro lugar de visita en Camarzana de Tena es Destilería Espanizo. Ana, ¿qué variedad de productos tenéis? Pues sí, hombre, un poco de todo, porque el gusto es muy variado, entonces le tienes que dar gusto a todo el mundo. Bueno, Destilería Espanizo, que se asocia mucho con Camarzana. ¿Desde cuándo lleváis aquí en Camarzana? De siempre. De siempre. De siempre. Empezó mi abuelo, siguió a mi padre, estamos nosotros. Y después, pues sabe Dios. ¿Cuánta gente trabaja en Destilería Espanizo? Pues lo que es aquí en plantilla, trabajando en la fábrica, oficinas, embotelladora, almacén, pues estaremos unos 20. Unos 20. 20 personas del pueblo que trabajan aquí en Destilería Espanizo. Pueblo, alrededores, pero vamos, de la zona. Industria de la zona, además creando un producto que bueno, ya vemos toda la variedad y que el resultado es excelente. Se intenta hacerlo lo mejor posible. ¿Hasta dónde llega Destilería Espanizo? ¿Hasta dónde llegan estas cremas de orujo, estos orujos? Creo que en las cuatro esquinas de este país. Ah, qué bien. Alguna isla también. O sea, que en cualquier sitio pueden coger una de estas botellas y pueden leer por aquí Camarzana de Tera. Exactamente, sí. ¿Por qué crees que Camarzana, aparte de por estos licores de panizo, por qué crees que Camarzana es uno de los pueblos más bellos de Castileño? Pues mira, tenemos servicios, empezando por ahí, y aparte de los servicios que podamos tener, tenemos un río fantástico. Tenemos la vía romana que cuando nos la descubran del todo, nos la pongan en condiciones para poder visitarla. Yo creo que va a ser algo, el toque definitivo para venir a visitar este pueblo. Yo, vamos, me parece que va a ser fundamental. Para mí lo más bonito es lo que tenemos para el verano, la playa. Tenemos unas fiestas que atraen mucha gente y también es muy bonito. Tenemos otras fiestas de arraigo familiar, que son romerías que nunca se van a perder. Y eso es conservar las tradiciones, es fundamental en un pueblo. Y bueno, aparte tenéis gente joven que también tiene mucha fiesta. Camarzana es un foco de atracción de la gente joven para venir a disfrutar. Hace muchos años, pues nos presentamos ahí en un lugar muy alto, haciendo las fiestas sobre todo de agosto. Y gracias a la juventud, a las peñas, pues se va manteniendo, que no es poco. Libera del Río, eso sí que me gusta mucho, toda esa zona del río está bien, sobre todo para el verano, claro. Tiene de todo. Tiene de todo si hay. Tienen bancos, tienen... No, sí, más que dinero. Hay más bancos que dinero, Camarzana. Sí, sí. No creo yo. Dicen que los bancos están donde hay gente con pasta. Bueno, no sé, hijo. Que todos tengan como yo. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde te tratan bien siempre intentas volver. Claro que sí. Y la gente. Y la gente. Es lo que quiero decir, que tenéis sobre todo una gente con la que merece la pena brindar. Por supuesto. Además hemos leído por ahí que está muy bien. Panizo más que un licor, un hechizo. Sí, exactamente. Es lo que intentamos hechizar al personal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final quien decide cuál va a ser el pueblo más bello de Zamora es la gente que a través de internet puede votar. Es gente que nos está viendo. ¿Cómo la convences para que vote por Camarzana como el pueblo más bello de Zamora y de Castilla y León? Hombre, yo me gustaría convencerlos, pero casi más para que vengan a visitar el pueblo que para que me elijan como pueblo más bonito. Porque yo lo más interesante que veo en este programa es que des a conocer el pueblo y que la gente por una vez diga, oye, vamos a acércarnos a Camarzana. Y seguro que si se acerca una vez va a volver. Y eso es lo más importante para mí del programa. Pues sí, la verdad es que si vienes una vez a Camarzana estás deseando volver otra vez. Porque yo reconozco que hay pueblos bonitos y bellos ahí en toda la provincia, pues muchos. Porque yo me gusta viajar y conozco prácticamente toda la provincia y reconozco que hay pueblos muy bonitos. Pero vamos, yo creo que lo importante es eso, lo importante es que la gente venga y una vez que viene seguro que va a volver. Bueno, en principio para votar por Camarzana hay que conocer Camarzana, claro está. La comunicación es muy fácil, rápida para cualquiera que quiera venir a visitarnos. Y yo sí que opino que es uno de los pueblos más bonitos que puede ser de Castilla y León. Yo solo invito a todo el mundo que venga a visitarnos, que seguro que se quedará contento. Y luego, si nos vota, pues le doy las gracias y mucho mejor, pero lo importante es que nos visite. Vota por Camarzana de Tera, en la categoría de Pueblo de menos de mil habitantes, en la página elpueblomasbello.es. Pues Camarzana. Camarzana, claro. Que rico. Gracias por ver el video.